Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 9 de abril, 10 de la mañana. Hoy tenemos un total de cuatro personas con COVID-19, dos en mejoría y recuperación, una estable y atendido, una delicada, atendida y estable, todos importados. Detallamos, el señor de 70 años que llegó de Estados Unidos y está en proceso de mejoría y recuperación, el señor de 76 años que ingresó de Estados Unidos y también está en proceso de mejoría y recuperación, el ciudadano varón de 33 años que se encuentra estable y atendido, y una señora de 39 años de edad, también caso importado, que se encuentra delicada, atendida y estable. De las cuatro personas que teníamos en seguimiento responsable y cuidadoso, ya superó el período de observación reglamentario, una persona más, pasando a resguardo domiciliar. Quedan tres personas en total, en seguimiento responsable y cuidadoso en este momento. No tenemos transmisión local comunitaria. Todo, gracias infinita a Dios. Muchas gracias.